Pero me vendría bárbaro. Caruso está en lo mismo, tiene una campera impermeable y se está poniendo botines, lo se está preparando. Se adelanta River, buscaba Martínez, también Carreras. Este es Martínez, abriendo para Milton Casco. Tiene unas ganas de pegarle Milton, que remata el centro. Muy bueno para Alonso. ¡Gol! ¡Gol de River! El uruguayo Iván Alonso. Lindo centro de Casco. Gran devolución de volea en el aire. Como los delanteros goleadores del uruguayo Alonso. Los cuatro minutos. Ya gana River. River 1. Sarmiento de Junín 0. Iván Alonso, el autor del gol. Estaba moviendo la pelota bien, River. De costado a costado. Había pasado su lateral derecho, Carreras. La jugada se ensucia cuando va hacia el medio. Pero aparece el otro lateral, por la izquierda, Casco. Después de esto de Pitti Martínez. Cerrado para luego abrir. Buen centro. Para definir a la carrera. Definición a lo Crespo de Alonso. Y son muchísimas Crespo en esta cancha. Y en cualquier otra. Buen centro de Casco de Zurda. Pasada la posición del segundo central. Para Alonso. Cuyo hábitat es el área. Había marcado el 25 de febrero a Trujillanos, Alonso. Re caliente Caruso Lombardi. ¿Por qué no la revientan? Recientan dos minutos de juego. Recientan dos minutos. Recientan dos minutos. Gracias.